Y tal vez, tal vez me tomas demasiado en serio Yo nunca dije de portarnos bien Y si disparo siempre tiro al centro Y casi siempre doy en la pared Y en grandes males hay grandes remedios No vuelvo a trastearme con los pies Tal vez tengan razón, no me convengo Y todo lo que digas está bien Y hay noches que se dejan las estrellas Y ahora voy a alargarme de aquí Iré a tu lado a meter entre tus cosas Mi nariz, voy a alargarme de aquí Iré a tu lado a meter entre tus cosas Mi nariz, qué maravilla cuando te maquillas Y luego te arrodillas delante de mí Y te delatan, tus ojos te engatan Cuando te dilatas, solo para mí Qué maravilla cuando te maquillas Y luego te arrodillas delante de mí Y ya lo ves, de todos tus amigos soy el bueno Y ya es hora de que salga del tejón Que de tanto dormir duelen los huesos Y hay veces que es mejor decir que no Y hay noches que se dejan las estrellas Y ahora voy a alargarme de aquí Iré a tu lado a meter entre tus cosas Mi nariz, voy a alargarme de aquí Iré a tu lado a meter entre tus cosas Mi nariz, qué maravilla cuando te maquillas Y luego te arrodillas delante de mí Y me rematan tus ojos de gata Cuando te dilatas, solo para mí Qué maravilla cuando te maquillas Y luego te arrodillas delante de mí Y me rematan tus ojos de gata Cuando te dilatas, solo para mí Qué maravilla cuando te maquillas Y luego te arrodillas delante de mí Y me rematan tus ojos de gata Cuando te dilatas, solo para mí Qué maravilla cuando te maquillas Y luego te arrodillas delante de mí Y me rematan tus ojos de gata Cuando te dilatas, solo para mí Para mí Y luego te arrodillas delante de mí Y luego te arrodillas delante de mí